Yo creo que el hecho de decir ya estamos todos con la noticia en conocimiento. El obispo ha hecho varios cambios y dentro de esos cambios estaba la necesidad urgente de cubrir a Maquena. Y bueno, con la disposición, dialogado, compartido en este mes, que fue un mes difícil para todos. Para ustedes como familia y comunidad de Coqui hasta último momento, para mí como amigo de Coqui y de la comunidad de Maquena que tengo presente y quiero muchísimo, nos tocó acompañarnos en este tiempo y bueno, el obispo ha decidido con mi disposición en trasladarme a la comunidad. Así que fue una respuesta libre, serena, sabiendo que nos esperan grandes desafíos, pero con sentimientos desencontrados. Roque, sin duda, sentimientos desencontrados porque estoy en una comunidad ya transitando en mi octavo año en la comunidad de Serrano, en la parroquia Asunción de la Santísima Virgen, y donde le manifesté al obispo que estaba disfrutando estos últimos años, estaba muy tranquilo, muy sereno, y bueno, el Señor me pide una comunidad más grande, me pide un desafío más grande, y me pone sin duda un legado de lo que ha hecho el Padre Coqui con ustedes, ¿no? Así que Él sí está, y bueno, y el deseo de encontrarnos pronto, si Dios quiere. Padre Sergio, bueno, esto ya se venía analizando, ¿usted pensó en algún momento cuando Monseñor Guriona lo designa para de alguna manera llevar adelante el colegio? ¿Usted tenía idea de qué podía hacer? ¿Cómo tomó la noticia? Fue algo que uno, en el momento, bueno, estaba choqueado por otra situación, trae a la parroquia de Coqui, el hecho de decir, cuando el obispo a los dos días, el día del responso del Padre Coqui en Maquenas, me pide asumir la representación del colegio, yo en el momento como que no lo dimensioné, no lo vi como algo, hago una necesidad de decisión de un traslado, a los días me pide acompañar al Padre Carlos Ricci, quien hoy se está haciendo cargo de todo lo que es celebración de misa y bautismo, y él me pide hacerme cargo de toda la economía de la parroquia, y ahí ya empecé como alfatear. Y ya la semana el Padre Obispo ya me plantea la posibilidad de ser la continuidad del Padre Coqui en Maquenas. Y bueno, era algo que me, no sé si me sorprendió, pero bueno, hoy en mi corazón están los sentimientos desencontrados, ¿no? De salir de una comunidad a la que quiero muchísimo, que es Serrano, que ha sido mi familia hasta el día de hoy, lo hace ahora por el momento que parta, y obviamente de que ir a una comunidad a la cual quiero muchísimo, porque fueron tres años que yo fui vicario del Padre Coqui, y tengo mis mejores recuerdos y vínculos que hasta el día de hoy me han sido sosteniendo. Y bueno, con ese desafío de lo que fue el colegio, que lo iniciamos con Coqui hace diez años atrás, y después se dio los caminos, me llevo a otra realidad donde hay también escuelas. Pero bueno, la decisión fue compartida, fue una decisión libre, y vuelvo a repetirte con mucha alegría. Creo que en este tiempo, una de las cosas que le expresó el obispo, nos ha tocado a ustedes como comunidad, y a mí como sacerdote, hacer un vuelo juntos. Hacer un vuelo juntos, acompañarnos, la muestra de cariño de muchos de ustedes. Sé que la oración ha estado presente, sé que la comunidad sabía la cercanía y el afecto que uno tenía con Coqui, porque fue un maestro para mí, fue un sacerdote en el cual yo asumí mucho de su ministerio, y me supo enseñar y me dejé enseñar. Y bueno, le dije a lo que yo le digo, Padre, fue tu redención porque hemos hecho un vuelo, estamos haciendo un vuelo juntos con Maquena. Yo desde la distancia, 130 kilómetros, y Maquena con la necesidad de tener un pastor, y bueno, nos hemos acompañado. Estoy contento, estoy contento, estoy contento con la comunidad que dejo, que estoy contento con el sacerdote que va a continuar mi camino aquí en Serrano, estoy contento con la gente, como uno ha crecido también. Y bueno, y esto, el hecho de decir, volver a una comunidad después de ocho años, es claro que siempre lo dice, acá nada empieza de cero, es continuar. Es continuar lo que muchos de los sacerdotes que han pasado por la comunidad de Maquena, es continuar el trabajo del otro. Así que bueno, mi deseo es ese. El deseo es ese, continuar, estar, compartir, y seguir creciendo en este gran desafío que tenemos hoy como iglesia, el trabajar en unidad. Yo creo que eso es lo principal. Padre Sergio, es interesante lo que está diciendo, pero por otro lado, lo que es el destino, ¿no? Porque comenzó también aquí mucho tiempo con el Padre Coqui, y además también tiene mucho que ver con la iniciación del Colegio Sagrada Familia, y hoy el destino ha querido de que Dios, que seguramente ha querido que continúe toda esta obra que junto con el Padre iniciaron, ¿no? Exacto. Los otros días, en Ninos Lejos, me acordaba cuando empezamos a presentar el proyecto del Colegio, ustedes fueron los primeros medios que nos abrieron sus puertas, me acuerdo que íbamos a la tardecita, a la nochecita, al programa que tenía Roque, y yo iba con todo el entusiasmo de presentar en la escuela, de presentar y sumarse al sistema educativo de que ya había en Maquena, y sumar una propuesta más, distinta. No nadie venía a entorpecer en nada, y bueno, recibimos nuestros azotes al principio, sí que los recibimos, pero ahí uno se da cuenta cuando son proyectos de Dios y no de nosotros, de los hombres, se sostienen en el tiempo. Obviamente que Dios necesita de la inteligencia, la voluntad y la capacidad de una persona para poder continuar con proyectos específicos. Sí, tenía ese recuerdo de que cuando uno presentó a la escuela, y el hecho de decir que uno fue un poco el iniciador, fueron mis primeros dos años que yo estuve en la escuela, y bueno, después recibo el traslado para acá, para Tonserrano. Por eso es una comunidad en la cual tengo un conocimiento, es una escuela en la cual conozco también, y es una comunidad a la que quiero, a la que quiero porque el hecho de decir, lo manifesté el día del atorio, una comunidad que aprendió y que aprendieron a conocer a la coca. Y eso, cuando uno ve eso, y especialmente de un amigo, de un hermano sacerdote, le echo de decir, eso se extiende. Por eso el hecho de decir, los minto a que, obviamente que la necesidad estaba, de un sacerdote, y bueno, ya compartiremos en la brevedad cuando va a ser la toma de posesión, va a ser prontito, una de las cosas que organizamos con el obispo, poder hacerlo pronto, y bueno, que la comunidad sepa de que yo ya estoy rezando, estaba los llamados, Padre, vení vos, yo no podía decir nada, para no generar demasiadas expectativas, y obviamente que ustedes habrán visto que los cambios fueron muchos, tener que nombrar un rector en un seminario nuevo, también era todo un desafío. Pero bueno, sepan que desde hace rato la comunidad de Maquén está en mis oraciones, y en este tiempo que estamos transitando de dolor, más aún todavía. Así que mi deseo es generar y estar cerca, presente. Así que ya vamos a ir más adelante, y de compartiendo el día de la asunción, y cómo nos vamos a ir organizando. Para que el teléfono de la parroquia vuelva a sonar, para que haya un sacerdote frente a una necesidad, una confesión, frente a una bendición, y que el hecho de decir, bueno, este tiempo que el Padre Carlos lo venía haciendo con mucho, con mucha entrega y con mucho cariño, bueno, que ya la comunidad de Maquén sepa de que espiritualmente ya tiene nombrado un sacerdote. Así que bueno, vamos con ganas.